9-1-1-1-2-Emergency This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Lo grabas tú cometido, yo cometí un error Me llama borrachita que la lleve Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 9-1-1, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Baby, llama hasta el 9-1-1 De culo tengo más de once Te tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé En bikini pa' pasarle bronzer Y otra nueva pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby yo le daba a aquella Baja sin llamar y monta estrella Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb y con ella me encuevo Las baby se van en Uber yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí Atoíste a tu amiga en bajista le metí No supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele dale arranca pa' emergencia Tranquilo que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu maíz te dio a luz pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le digas adiós Víbrame del mal y que soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia hasta el conejo se te fue del sombrero No pares No pares Y yo aquí Y hoy se va hasta abajo seguro aquí Mira como es la vida del toki Ahora está llorando este cabroqui Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dímelo a fucker Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce 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 Cerebra La presión Dímelo a block El bloque Yeah El fucking blocker Rich Music Ah Ah Y si te vas tranquila 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 Gracias por ver el video.